Me dijeron a mi que no me pueda decir que era demasiado para la camera Que lo mediano iba a pasar, que no lo iba a lograr Que nuevo me iban a restar, que de la mejor iba a estar Me dijeron a mi que no me podía decir que me iban a restar, que no podía lograr Me dijeron a mi que no me podía decir que era demasiado para la camera Y ahora sigo freestylando mostrando como Tupac a mi manera papá Saliendo, comiendo, viviendo, gozando, viviéndola Porque ella esta siguiendo, viviendo, gozando, sacando y follando sin mi Ahora entonces yo tengo que seguir asi rapeando Sobre lemas y siempre lo demostrando Quien sigue contando es Yo no estoy tocando ninguna instrumental Yo nunca voy a escribir nunca mas Desde ahora voy a seguir freestylando, improvisando Porque yo tengo esto en mi realidad Welcome to my world papá No me dijeron a mi que no lo podía decir que eso era demasiado para la camera Me dijeron a mi que no lo podía decir que esto era demasiado para la camera Me dijeron a mi que no lo podía decir que esto era demasiado para la camera No me dijeron a mi que no lo podía decir que esto era demasiado para la camera Me dejeron a mi que no lo podía decir que esto era lo que era muy importante No me dijeron a mi que no lo podía decir que esto era muy importante Gracias.